Error de la torre golpea a Jackson y a Crispi, supo 10 días antes de irregularidades. Senador Castro, el Partido Socialista y el diputado Aedo de Democracia Cristina ponen en duda versión del senador de Revolución Democrática de que no informó ni al ministro ni al jefe del segundo piso. A ver. A ver, aquí hay varias aristas que son bien complejas. O sea, perdón, la torre hizo todo el show de prestarle ropa a Catalina Pérez, el punto de prensa, apusar a Montes, tratar de salvar a la señora esta del... Hizo todo el show. Ah, es un actorazo también la torre. O sea que lo de la torre es muy grave porque, a ver, vamos por partes. Estaba gran hermano la torre, ¿no? Primero, si yo fuese fiscal de alguna de estas causas, pido el desafuero del senador de la torre porque estas causas, lo que se está haciendo, las causas que se está investigando el señor Andrade, vamos a disectar el animal hoy día porque hay mucha causa. No, esta vaca hay que exportar esto. No le digasía a Daniel Andrade, es un animal político. Es la del... Un animal político. Un renacentista. En la causa que se está investigando la segunda región en Antofagasta de oficio por parte de la Fiscalía, en ese caso, Daniel Andrade y Carlos Contreras, Carlos Contreras le pasa plata, como sabíamos, ex jefe de Gainete, Catalina Pérez, le pasa al ex pololo de Catalina Pérez, plata para esta Fundación Democrática. Perdón, Gabriel, perdón que te interrumpa un segundito. Aparece ayer una información que el primer domicilio registrado... Era el domicilio de Catalina Pérez. ...de la Fundación era donde vivía Catalina Pérez. Exactamente. Entonces, y el segundo era de una amiga de Catalina Pérez en la comuna de Ñuñoa. Bueno, el punto está en que eso que se está investigando son posibles delitos, ¿ok? Posibles delitos que se están investigando en la Fiscalía de Antofagasta. ¿Y qué es lo que pasa? El senador La Torre admite que supo diez días antes de estas conductas. Si yo fuera fiscal, lo llamaría a declarar y diría, senador, venga para acá. Obvio. Antes de hacer cualquier cosa. Venga para acá a declarar voluntariamente. Venga, senador. Explíqueme, ¿usted sabía de estas conductas delictuales? ¿Qué es lo que sabía usted? Porque si sabía de cuando está... Perdona, Gonzalo. Perdona, Gonzalo. Gonzalo, es que ahí voy. Funcionario público. Si la Torre sabía respecto de esto, tenía el deber legal. No es así como que no, que buena onda. No, 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 no. Se me olvidó. Si la Torre sabía de esto, debería haber denunciado inmediatamente a la Fiscalía por su calidad de empleado público y por su calidad de senador. ¿Ok? Por su calidad de senador. El empleado público se ha entendido extensivamente según la jurisprudencia. Por lo tanto, que nadie me venga a decir que el senador no tiene que hacer lo mismo. El senador tiene el deber, por el Código Procesal Penal, de denunciar una actividad delictiva. Por lo tanto, lo que yo llamaría a la Torre a preguntarle es que es lo que sabía. Segundo, si la Torre sabía, ¿por qué no le dijo al Comité Político? Tengo que creerle a la Torre, el mismo que después fue a hacer el show detrás de Catalina Pérez, el mismo que dijo que era un error político, que era un error, que era un descriterio político, un error de juicio. Tengo que creerle a la Torre que no le informó a Giorgio Jackson su ministro en el Comité Político. Tengo que creérselo. Tengo que creérselo. Señor, señora, ¿tengo que creérselo? No le digo a Flavia porque tú, Flavia, eres parte del Comité Político. Nunca... No, por si... Bueno, aquí es cuando se diferencian las viejas de las nuevas generaciones. Si hubiera advertido en un Comité Político, nosotros naturalmente nos habríamos dado cuenta. Y por eso probablemente las presidentas y presidentes... O sea, usted nunca supo de esto antes. Sin ninguna duda, pero de todas maneras quiero, Gabriel, señalar que no hay impedimento, el fuero no protege al senador de que lo llamen a declarar o que sea investigado. No lo detiene, solo para aplicarle medidas coercitivas. No se quiere llamar voluntariamente. De acuerdo, así es que no es necesario desaforarlo para que él se ponga a disposición y diga lo que sabe, porque tengo la impresión de que, además, no he conversado con él aquí, por favor. Esto va a quedar, Flavia, esto va a quedar aquí y de qué no va a salir. No te preocupes. De qué no sale, de qué no sale. Tengo la impresión, porque la Torre es un hombre bien intencionado. Tengo la impresión de que está editada la información que él recibió, que recibió la información de los interesados de manera parcial. Flavia, yo lo que tengo entendido es que el señor senador Torrealba tuvo un Zoom con estas dos personas. Sí, pero... La Torre tuvo un Zoom con estas personas para tener toda la información. Es que yo, eso es lo que me llama la atención, porque el Zoom fue con estas personas, que son los involucrados. Lógico. Entonces, obviamente, la información que tienen que haber dado es información parcial. Bueno, y ahí fue un error no haber informado. Eso lo acepto y creo que la Torre va a pagar caro hacia aquí. Es que lo que pasa es que independiente si la información hubiese sido parcial o no, él suba hace 10 días. Perdón, ¿dijiste que la Torre va a pagar caro ese error? Sí, sí. Creo que lo va a pagar caro y tal vez injustamente, pero yo creo que va a pagar caro el error, porque mete en el corazón del gobierno un problema que podía haberse advertido. Entonces, eso también te lo da el oficio. ¿Usted está diciendo que no tiene talento político? No, 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 yo no estoy diciendo eso. Creo que minimizó tal vez, porque ahí tiene que haber... Flavia, 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 no, no, es que yo no voy a jugar, no voy a jugar intenciones. ¿Saben jugar ya? Tienes la misma edad que nosotros. Yo tengo 56 años, llegué a la política en el año 84, cuando nos tocó pelear contra Pinochet. Son demasiados años de carrete, de golpes, de fracaso, de éxito, de ponderar y de calmar también los espíritus y saber y darte cuenta cuando esta cuestión es fetida y hay que vertilar. Pero Flavia, 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 pero escúchame. Yo nací en el 81. Espérate, tenemos cinco regiones, tenemos cinco regiones donde hay casos de corrupción. Pero la plata, hay que ver, pero veamos, veamos, perdón. Acaban de intervenir las cuentas corrientes del Ministerio de Vivienda. No, no, yo ese argumento no lo acepto. Si esa plata se ha gastado, si no, de dónde sacan, qué significa corrupción. Claro, el tema si les creemos, no les creemos. ¿Qué significa corrupción? El tema de fondos si la ciudadanía general les creemos, no les creemos. ¿Ustedes creen que esos millones de pesos están perdidos, que se los gastaron en Tahiti? Déjame ponerte dos antes antes sobre la mesa. No, están en las obras para las que fueron contratados. Déjame colocar. ¿Perdón? Las de democracia viva están puestas en obras, Flavia. Y el resto de las platas están en las cuentas corrientes. No sabemos, perdón. No, no, Flavia, hay vendido un 3% según el Montes. Lo dijo Montes. Pero Montes dice una cosa y fue 18 veces. A ver, muchachos, muchachos, a ver, necesito, a ver, van a hablar todos. Muteame un segundito. Muteame un segundito porque necesito que la gente pueda entender bien en la casa este puzzle y esta maraña de fundaciones y gente que está mezclada. Pancho Rego, Marcelo Díaz, Carla Rubilar, por favor. Primero, Flavia, yo creo tu buena intención y creo que eso es lo importante en política, a partir de la buena fe. Así que yo cuando tú haces una defensa respecto de la figura de la Torre, te la creo. Hay que ver si los antecedentes van del lado de esa defensa. Y es ahí cuando yo coloco datos sobre la mesa. Este caso está ahí el 16 de junio, ¿cierto? 16 de junio, viernes. El 17 de junio ya tenemos las primeras renuncias. Pero empezamos a conocer antecedentes. El primer antecedente es que la primera denuncia data del 2 de mayo. Y ellos me van con la primera pregunta. Si la primera denuncia de la Asociación de Funcionarios de Antofagasta, en un correo enviado a las autoridades de la Seremia de Antofagasta, dan cuenta de estos contratos irregulares, ¿por qué no salta el tema sabiendo que cuatro días después que había, cinco días, elección de consejeros constitucionales? Eso ya me genera ruido. Después, el 22 de junio, el senador La Torre, presidente de Revolución Democrática, el único senador del Frente Amplio, electo por Valparaíso, que por lo demás también está un poquito salpicado por el último informe de CIPES respecto a algunas fundaciones ligadas a Convergencia Social. El 22 de junio en la mañana, él señala que la subsecretaria Tatiana Roja le avisó al ministro Montes y a todo su gabinete. Jueves 22 de junio, AM. PM, Carlos Montes, a mí nadie me ha avisado. ¿Por qué yo les voy a creer ahora al senador La Torre, que él señala que 10 días antes se conoció la información, pero era parcial? ¿De verdad? ¿En la buena fe? ¿Tú le podrías creer? Información que también conocía la subsecretaria Antido. Yo creo que la subsecretaria salió... Muchachos, que responda Flavia muy breve y pasamos con Marcelo y con la Carla. Es que es el tema. Pancho, Pancho, ayúdame. Pancho, querido, yo creo que aquí no hubo dolo en las acciones. Efectivamente, torpezas, aprovechamiento, lo otro que quiero que se haga es la decisión... No, o sea, también, también, torpeza, incluye, digamos... Pero Flavia... Pero no, no, yo parto de la buena fe y no voy a romper ese principio. No trabajo para el Estado, no voy a trabajar tampoco en el Estado, no tengo negocios con el Estado y no los voy a tener. Qué bueno. Por lo tanto, soy presidenta de un partido político que confía en un gobierno y apuesto por la buena fe porque estamos en un nivel de deterioro de las relaciones, del principio de confianza que nos va a destruir el país. Yo no voy a echar más leña a este fuego, voy a confiar en la palabra, creo que no hay dolo, creo que hay torpezas, insisto, pero hay una responsabilidad política que han estado pagando los responsables. La subsecretaria cayó, ahora la torre yo creo que va a pagar un costo altísimo, creo que internamente el partido lo va a hacer responsable de esto y el gobierno debe también pedir cuenta, también con los asociados. Mira, yo entendí la talla del pancho con los tachuajes, que no lo escuché. No, si me di cuenta que no escuchaste. No, no lo escuché. Pero mira, lo que pasa es que hay una... No, Eugen, no, esas tallas no, esas tallas no. Eso fue feito, hay que decirlo. Está en la rúbrica. Mira, uno tiene una cierta ventaja cuando ha sido protagonista, de momento hay tiempos políticos, responsabilidades públicas, y después está lejano y uno tiene que asumir responsabilidades de ese tipo. Entonces, yo voy a decir algunas cosas que pueden caer bien, lo voy a decir igual. Por ejemplo, si yo quisiera el ojo del empate, sentaría toda la intervención que voy a hacer ahora, y no la voy a hacer sobre eso, en el silencio cómplice de la derecha, especialmente los principales valedores, muchos de ellos activos, políticos, algunos precandidatos presenciales de la derecha, en el caso del tronco de Real. ¿Han mirado al lado? ¿No han dicho nada? La cabeza escondida. Calladitos, calladitos, calladitos. Estamos de acuerdo, Marcelo. Y ahí hay formalización. A diferencia mía que los reventé a todos por igual. Bueno, ah, pero calladito, calladito. Entonces haría todo lo que yo... Yo apoyo el tronco, yo estoy con el tronco, yo lo invito a votar por el tronco. Y todos esos valedores del tronco, calladitos, ¿no han abierto la boca? Ni siquiera para decir esto, calladito. Pero me va a quedar callado, o sea, me va a quedar callado. Voy a dejar eso al lado. Mira, yo creo que Gabriel tiene razón. Es altamente probable que el senador de la torre sea invitado, y digo invitado... Invitado. Invitado, pero al final, yo creo que ninguno se niega a declarar ante el fiscal. El fiscal lo invita a... Claro, pero mira, la norma que cita Gabriel establece que el funcionario público debe tener la conciencia de que se trata de hechos que revistan el carácter de delitos, porque pueden no serlo, o pueden serlo. Pero si él tiene la convicción de que los hechos pueden revestir el carácter de delitos, entonces tiene un deber y cumple, infringe la norma legal específica. De hecho, hay proyectos de ley presentados por distintas bancadas que quieren especificar esta norma, pero la norma vigente es esta. ¿Qué es lo que dice Juan Ignacio La Torre? Yo concuerdo con Flavia. Juan Ignacio va a pagar un costo, lo está pagando, que duda cabe sobre esto. ¿Tiene esto que ver también con la experiencia? Pucha, sí, mira, como lo conversábamos con uno antes de entrar. Uno en el cuerpo tiene derrotas y tiene triunfos, y eso te lo da, pucha, el tiempo. Ni siquiera la sabiduría, ni siquiera el más cachado, el más inteligente. Y bajas por secretaría. Y bajas por secretaría también. Claro, de todo, ¿cachai? O sea, perdiste una elección, ganaste otra, fuiste a la interna y la perdiste. Entonces, no, eso no es así, pero bueno, ahí nosotros llegamos a un acuerdo. Ah, un acuerdo, un acuerdo, un acuerdo. Llegamos a un acuerdo, efectivamente, a un acuerdo en el que nosotros declinamos a nuestras candidaturas para que yo fuera candidato. Para protegerlo. ¿Estaba arrepentido? ¿Estaba arrepentido? Entonces, vuelvo al punto. Porque creíamos el binominal, o sea, había que romper con la cuota del binominal y Jackson fue en su momento, dijimos, bueno, ok, no nos presentemos, o sea, jamás hubiese sido diputado, si nosotros no nos hubiésemos respetado. Ahí empezó el problema. Ahí partió el problema. No, ahí partió el problema. No, ahí partió el problema. No, ahí partió el problema. Ya, 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 ya. No, no terminó. Solo una digresión. El que le fue, el que le dijo a la, el que le dijo a la presidenta, voy a contar un hecho histórico de pequeña historia. El día que me saqué las fotos para esa campaña de la presidenta, es que la presidenta ha estado conversando con Giorgio, Jackson y otra gente y hay posibilidad de un acuerdo para que nosotros declinemos la candidatura. A mí no me bajaron por secretaría. En ese caso, en ese caso, me bajaron por secretaría cuando quise ser candidato a Senado en la primera y en la cuarta por dejar a la dupla Jaime, Jorge Pizarro, Adriana Muñoz. Ahí sí me bajaron por secretaría. Ahí me bajaron fuera de la cámara. No hubo primaria, no. Pero vuelvo a estar. Entonces, Jago Nacio va a tener que ver. Ahora, ¿quién dice el que se enteró diez días antes? La pregunta, si fuera en investigación fiscal siguiendo la lógica de Gabriel, es que fijarle a usted y usted no pensó que esto era delito. Y él dice ayer, no. Ahora, sí había, y ese yo creo que es un problema, porque de la lógica penal yo creo que es razonable pensar, oiga, esto es un error, pero no delito. En ese contexto, con ese informe. ¿Con quién estás hablando? Con dos personas que defendieron lo que habían hecho. Fue lo que dije yo. Quizá. Ahora, ¿dónde creo que hay un error? Y lo dice Flavia. No habrá informado esto al Comité Político. No habrá informado esto al Ministro Montt. Mira, Mira, Marcelo. Porque eso pudo haber ayudado a enfrentarlo de una manera más inmediata. Flavia dice, yo quiero pensar de buena fe y te doy el punto y que la plata se ha gastado y que la plata no es tanta ítida, entendería, y que la plata ha llegado donde se necesita. Pero fíjate este caso que está ahí hoy día, porque les digo, porque les digo esta cosa de loco, uno agarra Twitter y te aparece, oh, Araucanía, oh, Antofagasta, en todos lados aparece alguna fundación. Dice, diputado denuncia que fundación con giro escúcheme bien, fundación con giro para venta de libros se adjudicó 629 millones del gore para pintar fachada de Antofagasta. O sea, una fundación que tiene giro para vender solo libro lo contratan por 700 palos para pintar fachada. Entonces, yo entiendo la buena fe, pero hay un cierto punto en que hay un límite. A ver, Carla. Sí, perfecto. Yo creo que aquí hay varias cosas que decir. ¿El problema es que contratemos una fundación para hacer ciertas labores? No. El problema es que se contrate por asignación directa sin ocupar, obviamente, la ley de compras públicas, ocupando la glosa presupuestaria a una fundación que, primero, no tenga la experiencia, que esté relacionada con un partido político y por eso lo logre ganar y que además no haga la pega. Ese es el problema que estamos viviendo. Pero, Carla, pero esto es normal una empresa que tiene un giro de una fundación que tiene... Ese es el problema que estamos viviendo y cuando vemos este caso lo que vemos es que efectivamente es una fundación que no tiene la experiencia, no tiene el giro, hace otras cosas y termina adjudicándose un monto millonario para finalmente hacer algo para lo cual no está preparada y por lo tanto, obviamente uno dice ahí por qué se la adjudica y qué es lo que está allá. Pero más allá de eso, que yo quiero, no quiero pasar de lo que estábamos conversando anteriormente, yo creo que aquí la pregunta de hoy es cuándo se enteró la moneda. Perdónenme. Es que según ellos la moneda nunca se enteró. Pero si el presidente acaba de decir hoy en una pauta de prensa a mediodía que el gobierno se enteró cuando la diputada Ahumada envió un oficio. Y la diputada Ahumada envió el oficio el 7 de junio. O sea, el presidente sabía y todos sabían de antes. El presidente lo dijo. ¿Tiene alguna información de eso, Eugen? El presidente acaba de decir el día de hoy. A ver, ponga, ponga. A ver, Pérez, Carla, que este punto es importante porque aquí la ministra Vallejo salió diciendo que nadie sabía nada. Ahora resulta que esto se sabía de antes. Por eso, yo quiero reconstruir esta escena porque la pregunta del millón de dólares es cuándo se enteró la moneda. y Marcelo Díaz que fue vocero de gobierno igual que yo sabe que esto es relevante. Cuando la ministra vocera de gobierno le preguntan ¿cuándo se enteró la moneda? La ministra vocera de gobierno dice no tengo la fecha exacta. Ya, no tengo la fecha exacta. Ya, ok. Pero habla el presidente. Él se mete en el zapato chino si ustedes me preguntan a mí. Y el presidente dice cuando le preguntan nos enteramos cuando mandó un oficio la diputada Ahumada. Esto fue el 7 de junio. Timeline O sea, el 7 de junio. Timeline escala el caso y estalla el 16 de junio. O sea, sabían nueve días antes. Son los mismos diez días de la torre. Los mismos diez días de la torre. ¿Descansan o no? Los mismos diez días de la torre. Entonces, ¿se enteró el gobierno en el mismo tiempo que el senador la torre? Y si se enteró los mismos diez días antes que acaba de decir el senador la torre, ¿por qué no denunció el gobierno? ¿También pensó que era constituyente delito? Es que tiene declaración del presidente, ¿no? Yo acá tengo el buquillo. A ver, espérame un poquito al emparte. ¿Usted tiene el oficio? Sí.